¿Qué es un contexto adicional de acoso a la presidenta de la corta, a la que le quieren arrancar un juicio político? Y por el otro lado, una acusación que podría devenir en penal contra la candidata Xochitl Gálvez, por quien fuera el alcalde de Miguel Hidalgo después que ella. Bueno, había sido antes, fue acusado por Xochitl de una serie de gastos, la verdad, muy comprometedores, y luego el otro se está vengando con unas acusaciones... Hablas de Víctor Romo. De Víctor Romo, en efecto. Entonces, es en un contexto donde a cinco semanas de la elección, un poquito más, el presidente ha subido el volumen en todos los ámbitos. En el Congreso estamos ante... ¿Este es el plan C? El DLF es el mismo, siempre ha sido el mismo. Concentrar el poder, y para concentrar el poder hay que hacer dos cosas. Por un lado, ganar los mayores votos posibles, y para ganar los mayores votos posibles hay que hacer las mayores promesas posibles. La promesa de las pensiones del bienestar, una idea del presidente sin fondos, entonces se voltea y le dice a su gente, ¿dónde hay dinero? Ah, pues hay unas cuentas que no se mueven a las afores, pues quédatelas para ir teniendo el dinero. Pero eso es lo que está en juego ahí, en esto que explicaste, los duendes donde aparecieron entre lo que... Imagínate nada más, Pepe, ¿cómo que es un error humano? Entre lo que se aprueba en la comisión y lo que se publica en la Gaceta Parlamentaria para pasar al Pleno, aparecen cosas que le dan un sentido mucho más amplio. Fueron 12, 12 modificaciones traviesas de los duendes parlamentarios. No son duendes, es la mala fe de un gobierno que legisla así. Pero ¿cómo toma algo que ya está aprobado, que no se puede tocar hasta que se discute en el Pleno? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo? Lo agarran así, agarran la pluma, le tachan, le ponen y se lo regresan. En este inicio de temporada de Fórmula 1, cinco carreras ya, se nos fueron cuatro rápidamente con las primeras de cambio, el dominio de Verstappen, la sorpresa que pudo dar Ferrari. Pero algo interesante es que cuando en los primeros momentos de la temporada aparecen las pistas exigentes, hay equipos que pueden sorprender, que pueden dar el salto, pues como lo hizo por ejemplo Aston Martin, como lo ha hecho en algunos puntos McLaren. Me parece que ahora llegando el Gran Premio de China este fin de semana, hay buenas posibilidades de ver cosas sorpresivas por varias razones. La primera de ellas, como ya sabemos Pepe, regresa a Shanghái al calendario de Fórmula 1 después de que se canceló el Gran Premio chino en 2020 y hasta esta época por las restricciones durísimas que pusieron los chinos en el tema sanitario. El tema es que el clase del presidente López Obrador es básicamente erradicar al poder judicial con un mecanismo de control. Ese es el tema y esto es muy importante porque en los últimos años las empresas, las personas, los gobiernos han tenido siempre una ventanilla que es la Suprema Corte o los jueces mediante recursos de amparo para detener acciones del gobierno, para poder obtener algún tipo de protección, porque el gobierno, este y todos los gobiernos cometen en ocasiones arbitrariedades y si no tienes esta ventanilla no te puedes proteger. En el caso de lo que votó ayer el Senado y lo votará la Cámara de Diputados la próxima semana es el inicio de la ejecución del Plan C. Básicamente lo que hicieron es que limitan la suspensión de medidas cautelares de los jueces. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner un ejemplo. En los últimos cuatro o cinco años en el Tren Maya, cuando iba un particular, un ambientalista, a decir que el Tren Maya estaba causando algún daño ambiental, es que detenían la obra mientras se investigaba. Bajo la nueva normatividad no puedes detener la obra sino hasta que la Corte o un juez decida el tema en definitiva. Y en ocasiones eso lleva muchos meses o a veces incluso años. Tal vez cuando un juez o la Corte decida sobre un tema, pues ya causó un daño irreparable. Y esto es el primer paso porque lo que quiere López Obrador es que si gana la mayoría calificada, dentro de algunos meses van a quitar a todos los ministros de la Corte, los van a correr y van a nombrar a nueve nuevos mediante voto popular y sabemos lo que significaría elegir a los ministros de la Corte por voto popular. Y creo que ese es el tema central. Yo escucho a los empresarios en México, que son los que pueden perder más con esto, preocupados más por las políticas públicas que por el control. Antes que eso, Pepe, yo te diría, cuando iría Cortés a México, le escribe unas cartas de relación que le escribe Cortés al rey y le dice, es curioso, pero aquí en Tenochtitlán hay 39 ríos navegables. Era el río de la Piedad, el río Churubusco, el río, ¿qué te voy a decir?, de los remedios. El río de la Cazada Veraurca. El río de San Joaquín. Y qué hicimos con esos ríos, los entubamos, Pepe. Algo así como si los franceses entubaran el seno. Hicimos negocios, los que dijeron todo eso, hicieron un gran negocio. Bueno, por supuesto que sí, pero bueno, lo que te quiero decir es que entubamos los ríos. Ahí comenzó la debacle hídrica de este país. Y después, ¿qué sucedió? El lago de Texcoco llegaba, obviamente, hasta Texcoco, pero llegaba hasta la caseta de la carretera a Querétaro. ¿Qué queda del lago de Texcoco? Nada. Y además hubo incendios, además devastaciones, además hubo tala inmoderada. O sea, hicimos todo lo posible por provocar la resequedad. Se mueren los ríos también. Pero lo más importante también que vale la pena subrayar, Pepe, es que en el año 1940 éramos 1.8 millones de personas en la Ciudad de México. Hoy somos 22 millones. ¿En el área metropolitana del Valle de México? Tomando en cuenta las áreas, el área conurbada, éramos casi 2 millones, ahora somos 22, y en la República éramos, ¿te acordarás un anuncio de la cervecería? Una cervecería que decía 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Ahora somos casi, somos más de 130 millones. Si tú me dijeras que en paralelo estuvimos construyendo obras de infraestructura, en algún momento se dio, claro que se dio, pero después se abandonó. A ver, en esta administración no solo no se construyeron obras de infraestructura hídrica, sino le quitaron recursos a SACMEX y le quitaron recursos a Conagua. No hicimos nada. Pero desde, yo publiqué mi libro en el 2003, cuando era jefe de gobierno López Obrador, ya se veía venir esta catástrofe. No es nada nuevo la, vamos, la resequedad ambiental y todo lo que está ocurriendo. Y desde entonces yo me di cuenta de la debacle que... Bueno, los banqueros están optimistas, Pepe, es lo que hoy dieron a conocer a través de su comité de dirección. Interesante porque ahí estuvo desde el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, y todos los banqueros diciendo que hay optimismo en la economía mexicana. Y presentaron números, se le acaba de presentar. Viene bien fortalecida la banca mexicana, 19% están prestando, si hay que decirlo que sí están prestando o no como se quisiera, pero están prestando y tienen utilidades. Así que para ellos, Pepe, estos últimos años del presidente López Obrador han sido buenos años. Lo dicen así, dicen que la economía mexicana sí hay que ser optimista, lo están revelando de esta manera. Y bueno, mañana pues esperan la pasarela política. Mañana llegan aquí tanto Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Máñez para esta pasarela política donde va a ser la primera para un sector empresarial, donde se van a dar ellos, pero no van a estar solos. Después va a venir el presidente López Obrador. Incluso el presidente López Obrador cambió, modificó su itinerario para estar después de los candidatos. Iba a venir el jueves a hoy, pero prefiere llegar el día de mañana, pues después de los candidatos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx